Es que quiero crear una pandilla así como de maleantes y reventar a harta y a harta Todo es por tu maldita culpa, ¿lo entiendes? Bueno, y si mejor nos quedamos por aquí a que salgan, nos vean, ¿no? Y así les cagamos un poco, ¿no? ¡Ey! ¿Qué ha pasado con vosotros, malditas gatas? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, Juan! ¡Este es un vídeo de emergencia! ¡Muy de emergencia! El caso es que como ya sabéis, Unai ha recuperado la memoria Pero hay un problema muy grande Y es que Kirill se hace pasar por el hermano de Unai, es decir, por mí Y Chanet por su novia ¡Es una locura! Y Abil está muy, pero que muy enfadada Maldita Yolet, de verdad, es que se está inventando todo Antes Unai me quería a mí, que estaba enamoradísimo de mí Y pues, Janet está diciendo todo lo contrario Que es ella, que Unai solo quería a ella Eso es totalmente mentira Pero eso no es lo peor Porque Janet le dijo esto La Máximo te ha hecho muchísimo daño Y Abril ha intentado quitarte a tus padres Y tú lo pasaste fatal durante meses Por eso hay que fastidiar a Arte y Abril Unai, recuerda, tú eres un malote, ¡un malote! Yo no sabía nada de esto Así que Janet tenía el control total de Unai Unai, tienes que fastidiar la vida de Arte y Abril Ya, 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 o sea, eso estoy intentando de más Tengo una pedazo de idea que no sé si te va a gustar Pero... Bueno, tú me dices, ¿vale? Janet, yo que iré a ser encerrada ahora mismo aquí Voy a ir con mucho cuidado Y voy a hacer así Vale, por aquí estoy viendo, por aquí estoy viendo ¡Qué locura! Hay un agujero muy pequeño, pero estoy viendo ¡Oh! ¡Unai! ¿Cómo va a vestido Unai? Es que quiero crear una pandilla así como de maleantes Y reventar a Arte y Abril Eso seguro que lo vas a conseguir Aparte, eso lo único que te quieren hacer es fastidiar la vida ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Que va a crear una pandilla? ¿Cómo una pandilla? Os lo prometo que me estoy asustando ahora mismo, ¿eh? No reconozco a este Unai, Meldita, Janet Mira, aquí abajo tengo un regalo para ti ¡Ah, tía! ¡Un regalo! ¡Claro! ¡Solo! ¡Ojo! Ahora sí, chaval ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias ¿Verdad, hombre? ¡Wow! Así como un soft flow, ¿eh? ¡Wow! ¡Ostras! 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 ¡Qué pedazo de susto me acabo de pegar! ¡Fijaros! ¡Está aquí el nuevo peluche de Max! Ya sabes que esta joyita sale el día 1, viernes a las 8 y cuarenta de Arte ¡Muera, patocada! ¡Ay, mi más guapo! ¡Ay, mi más guapo! ¡Muang, muang, 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 muang! ¡Eh! ¡Buena calidad! ¡Siga a buscar el vídeo! ¡Kime! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Todo es por tu maldita culpa! ¿Lo entiendes? ¿El qué? ¿El qué? ¿Tú te estás volviendo loco o qué? No me estoy volviendo loco Pero ahora mismo Unai se cree un maldito malote Que tú eres tu maldita, hermano Es decir que tú eres yo ¡Perdón! ¡Ese es el tuyo! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué te pasó ahí en la cabeza? O sea, ¿estás despertado con la pierna izquierda o qué? Que Unai tiene tatuajes y se cree un maldito malote Y creo que va a crear una banda ¡Cincuenta mil tatuajes! Sí, mira, aquí, aquí Un tatuaje es así ¡Estás loco, tío! Pero que es verdad, tío Que tiene tatuajes a las piernas y a las manos Va con una riñonera y habla el plurreo ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? Como si fuera un maldito pandillero, tío ¿Ustedes piensas que estoy durmiendo aún o qué, tío? Que no estoy soñando Que me da igual que esté soñando o no estoy soñando Que es verdad, GGB Que sí, que sí Venga, va, ¿y dónde está la cámara oculta? ¡Wow! ¿Dónde está la cámara oculta? No hay cámara oculta Que vayas ahora mismo a la habitación de Nacar Y veas por tus propios ojos lo que has causado, GGB Eh, yo no he causado nada, eh Lo has causado todo No he causado nada, yo Yo no he causado nada ¡Qué mentiroso que eres, tío! Es verdad que GGB a veces me pone muy negro, tío ¡Pero muy negro! Vale, no me creo nada de lo que me ha dicho Arte, tío Es que es imposible, es imposible y es imposible Y punto y pelota A ver ¡Hombre! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo que hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué te gustan estas dos agresías, tío? ¿Qué te has hecho, tío? Eh, no toques que todavía duele que me acabo de hacer A ver, una, escucha una cosa ¿Qué te has hecho en los brazos? Eh, pues no, en las piernas también Y uno en el cuello ¡Me cago en la leche, en el cuello! ¿Qué te ha dicho? Eh, calmadito, eh A mí no me chilles, sí, a mí no me chilles tanto, eh Estás venido muy revolucionado tú aquí ¿Revolucionado? ¿Ya revolucionado estás tú con estas torcas que te has hecho? Pero las únicas personas que me pueden ayudar realmente son Sergi y Valeria ¡Sin cortes! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Sin desacioso! ¿Te llevo el mejor libro, obviamente? Eh, vale, sí Vamos buscando estos vídeos que Arta Ocho En la ciudad máxima ya están absolutamente todas las librerías disponibles Y también está en Amazon Que somos con número uno ¡Uno! Pero bueno, ahora mismo no es cosa de los chicos ¿Vosotros conocéis absolutamente todo el mundo del cole y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí ¿Os lleváis bien, no? Sobre todo, Valeria, yo confío en que tú te lleves y seas la amiga de absolutamente todo el mundo Que sí, que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te pasa? Te veo muy alterado ¡No te lleves hermanito, va! Ya no me lleves hermanito, tío, que yo no soy como tú así ¡Eres mi hermano! Sí ¡Eres mi hermano de confianza! Va, tío, hazlo bien, venga Que sí, que... sí, perfecto ¿Y a ti te gusta lo que se ha hecho? Hombre, a mí me encanta ¡Vas a pobres! ¡Vas a pobres! ¡Pero, pues, os estáis volviendo a los ojos, tío! ¡Has sois unos niños! ¡Tú cerebro no funciona mucho, eh! ¡Uy, qué sois ahora! ¡MDLR, ¿no? Así, ahora te cojo y te pego una palita, ¿no? Bueno, bueno, que te caes vistiado Te voy a contar una cosa que... Espero que te unas en el fruto Y es que voy a crear una pandilla para reventar ante yo mismo Y es que he visto a un ahí vestido de negro Con siete u ocho tatuajes ¿Qué? Tenía tatuajes en el cuello Tenía tatuajes en la pierna con cruces en plan rollo ¡Ahora mismo es súper mega chumbo! Y va a montar una pandilla ¿Qué dices? ¿Una pandilla? Una maldita pandilla de maleantes, chicos Y a lo mejor esa pandilla viene a reventarnos Vale yo No sabes eso No, sí No, 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 no A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo no sé? Bueno, pero explicamos Más que nada es que en el colegio hay cuatro o tres chavales de que son de los más chungos Pero de los más chungos Hasta se variaron un montón A ver, a ver, ¿qué nivel de chungos? De que a lo mejor pillan a un niño de primero y le ponen en el váter y empiezan a ahogarle ahí ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! Eh, porque no, no lo sé, no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Eh, como que no sé, porque yo soy... Bueno, no sé, no Ahora vengo, quedamos aquí Valeria, Valeria, Valeria ¿Ya sabes qué pasamos? Sí, es que yo me imaginaba de todo menos esa banda de mierda No, 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 no Nos ponemos brazos siempre, me voy a reventar la cabeza No, no, no Me cago en la maldita leche, es que me cago Tengo un problema Y es que lo de la pandilla es real Tengo unos preparados, una gente que ya he hablado un poquito con ellos Y es que vas a flipar Ya te lo he dicho, que yo me quedo de la pandilla es 100% real Y tú no me creías Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero es que estás flipando, tío ¿Qué quieres que te diga? Vale, escúchame, aquí, vente conmigo ya Venga, venga, venga Bueno, vamos de aquí, que me ha dicho que en dos minutos estaba aquí ya Ay, Dios mío No me toques, no me toques, eso ¿Cómo que no te toques? ¿Cómo que no te toques? Pero tú, eh, tú, tú Eh, eh, talmadínín, dígate, tranquícate ¿Qué es esto? No me toques, que me duele todavía, tío ¿Cómo que te duele? Que me lo has hecho de nada ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero estás loco de la cabeza o qué? Loco de la cabeza hasta esto el flequillito este que me lleve, te lo veía a costa ¿El flequillito? ¿Pero tú has visto tu peloceta? ¿Tu peloceta de qué? ¿Eh, tu matito peloceta? Mira, me toques ¿Eh, tu matito peloceta? No, 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 a mí no me toques ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no sé, yo no tengo ninguna idea ahora mismo No, no, ¿qué hacemos? ¡Valeria! ¡Ayúdame! No lo sé, que no lo sé, que no lo sé Si se lo van a reventar igualmente Que son muy peligrosos ¿Y tú por qué la piel mata negra? ¿Y tú por qué parte blanco anda, tío? ¿Qué, qué, 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 qué Déjala hablar a ella Déjala hablar a ella A ver, a ver, a ver, piensa, piensa, piensa ¡No pienso! Tú avisa, tú avisa a todo el mundo Que si se apuntan, pues, que te avisen al menos O algo, que te hagan cuidado Venga, venga Que vais a fastidiarme toda la vida Tú y Abril Y hoy os vais a caer ¿Dónde sacas que yo y Abril te estamos intentando fastidiar durante toda la vida? ¿Y dónde lo saco? Pues de mi maravilloso ¿Cómo que tu novia? Sí, su novia, ¿no escuchas? Eh, tranquilízate Eh, tú también me relajas el tonito que lo tienes muy alto, eh Vale, pues si es tu novia, ¿cómo os conocisteis? Pues yo ligando a ella en una carrera que además le di una vuelta tan chulo ahí ¿Qué, qué? Pues sí, ¿qué pasa? Soy su novia Mi rey y chalos, ¿vale? ¡Vale, chavalito! Eh, eh, te calmas, eh, te calmas ¡Chaval, chaval, chaval, chaval! Pero es porque yo quiero, chaval, no yo porque... ¡Te tiras pa' por, eh! Mientras tanto Natalia volvía a casa y encontró algo muy fuerte Más adelante veréis la locura que es Y sobre todo, muy ilegal La cuesta es más empinada de lo que he pensado ¿Qué es eso? Pero escúchame, el vídeo este de la moto al que se refiere Unai ¿Qué? Sí ¿No era con Janet? Es verdad Era con Ari ¿Era con Ari, tú? Era con Ari el vídeo ¿Te acuerdas? Que fuimos justamente a un circuito donde Unai intentó ligarse a Ari Incluso le dio una vuelta en moto Sí, 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 sí que me acuerdo, sí que me acuerdo de ese día O sea que Janet le ha comido la olla a Unai Para hacerse pasar por Ari Ya que Unai antes estaba enamorado de Ari O sea, yo estoy flipando ahora mismo O sea, ¿para Unai Janet es Ari? Creo que sí ¿Cómo quedarte? ¿Pris in peace? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿LPSL? ¿Quién ha hecho esto? Tengo que avisar a Larta Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Chicos, 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 chicos La maicita es lo que te toque de ver Este Unai ha hecho un grafite que pone Alarta Y luego LPSL ¿Qué estás diciendo? A ver Natalia, cálmate Que no, que no me voy a calmar ¿Qué quieren que se muera? ¿Qué quieren que se muera? ¿Abajo? ¿De dónde de casa? No estoy entendiendo nada, Natania Pues que has hecho, mira El que han puesto Oye mira, ¿sabes que? Ven a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Que si, que si, que si, que no miento Oh no, es verdad, mirad Que locura What a... What a... Mirad pone Anti Rip Que es Ristin Bis Descansa en paz en español Y eso no se que es LPSL Que es LPSL Los palos son Los LPSL A ver, búscalo por internet What Que es eso? Ya está Como una empresa de cables Que no tío, que no es eso Yo que se que es esto tío Los que están A no ser que una empresa de cables nos haya intentado meter spam aquí Porque aquí hay un montonazo de cables Pero también nos han tirado huevos o algo What Es verdad, mirad Esos son nuestros de huevos Si, si, mirad Si, si, mirad Son cáscaras de huevos Maldito Una Uy, niñato Venidnos a volar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, epa, epa, epa Mensajito de jazmin Que ya está afuera Así que Vamos cerrando esto Que nadie nos pille Y vamos a salir por la ventana Que da ningún día Ey, me cago en la maldita leche Ven aquí Maldito Ya se va Eeey Me la pone la maldita leche Mirad, está cerrada la maldita puerta Aparta Aparta, aparta No se puede abrir Guille Cuero Mi cago la leche Unai Ya has dibujado eso Unai Ey Abre la maldita puerta Me la pone la maldita leche Que hacemos Si no se puede bordar te vas a ir por detrás Vamos Me cago la maldita leche Unai, maldita sea Unai, maldita sea Abre Chavales creo que se han acabado Mira la puerta del máximo parque No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, un AI No está por absolutamente ningún lado Cuidado, cuidado, cuidado con a uno para atropellar y todo Vale, 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 ahora, ahora que ya estamos aquí Vamos a ver, ¿qué hacemos? Vente tú conmigo, Natalia, tú quédate aquí por si vuelven o lo que sea, ¿vale? Sí, 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 quédate aquí Vente, 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 vente Voy, voy, voy ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Se ha liado muy parda, bro, muy parda ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Mira, eh, bueno, solo te digo que, bueno, la pandilla no se ha contado Que te calles y que se lo enseñen, míralo, tú míralo, Arta, mira ese vídeo Absolutamente nada, tío Chavales, vengo Eh, saludad ahí, Arta y Abril Eh, que sepáis que os vamos a reventar Vamos a por vosotros y os vais a cagar Ahí te has enterado, ¿no? Preparad porque os vais a cagar No puede ser una ¿Ya tiene la maldita pandilla? ¿Por qué no hacéis nada, tío? Porque me acabo de enterar yo hace 10 segundos, bro ¿Por qué? Pero, ¿vosotros sabéis quiénes son esos chavales o no? En principio pensábamos que eran unos chavales Pero al estar con pasamontañas no sabemos quiénes son Claro, es que no los reconocemos Me cago la maldita leche ¿Entonces no sabéis quiénes son? No Bro, pues esto es bastante grave, ¿eh? Pero como vengan aquí a casa, reviento la cabeza como si fueran sandías Vale, escúchame, Sergio, nos vamos a llevar tu móvil Y vamos a analizar un segundo de una quesita, ¿vale? Vosotros escóndenos, escóndenos ahí en la librería Corre, corre, corre Vamos, chicos, vamos, 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 vamos Chicos, 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 chicos No, 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 que ya está aquí la pandilla Que ya está aquí, que ya está ahí Que ya está aquí, que ya hemos escuchado un ruido Creo que no Eh, eso no pide, no pide, no pide Vale, eh, antes de enseñarte lo que te voy a enseñar a abrir Eh, quiero que absolutamente todo el mundo coja este botón Y le dé al botón de suscribirse Vamos a por los 6 millones Ya somos más de 5 Así que suscribirse al canal que es totalmente gratis a las 11 y 40 absolutamente todos los días Tenéis vlog diario de absolutamente todas las locuras que nos pasan en esta casa Abril, fíjate el vídeo que nos ha enviado la pandilla ¡Chavales, recu! Eh, saludad a Yarto y a Abril Eh, que sepáis que os vamos a reventar Vamos a por vosotros y os vais a cagar Ahí te has enterado, ¿no? Preparad porque os vais a cagar Que no, que no, que no, que no, que no Que yo no pide salir, que no pide salir Que no, que no, que no Que están ahí para algo, que nos van a matar A ver, que no, que no Tío, a ver, ¿qué hacemos, no? Tenemos que salir a mirar Yo no me voy a ir Yo también voy a ir Si es para proteger a Abril A ver, ehm, ehm Se nos está creyendo un poquito la cabeza Tú, Iker, te vas a quedar aquí Que ya no me voy a quedar Tú te vas a quedar, Iker Que ya no me voy a quedar Que me da igual Que ya te lo he dicho Que no me voy a quedar Eh, relájate un poquito, eh Si te quiero echar Que me da igual, Iker Que no vas a salir Yo voy a salir por Abril Ay, es verdad Qué niño más pesado A ver, chicos Sí, Iker, está bien que usarlo Venga, sí, ahora vamos a salir todos No, tú no vas a salir Tú tampoco vas a salir Ay, parir Vamos a salir, Iker Llevéis, ya está No, no, no quiero que salga Y no vamos a salir Qué pesados, tío Pues sí, vamos a salir los cuatro Y ya está Los niños detrás nuestra Y ya está Que no podemos ir con ellos Porque después les van a hacer algo Si sabemos tú y yo Pues vamos a poder con ellos Es que si no No van a parar Veníos con nosotros Vamos Pero vamos a salir con muchísima, muchísima gana Hostia Así que decidimos salir los cuatro Y esto fue lo que pasó Eh, chavales, vení Que este es el máximo parque Eh, por cierto Saludad a la cámara Eh, qué decís Por aquí podemos ver ¿Veis? Justamente esos agujeros Por ahí vemos, ¿vale? Exactamente, vale Y por aquí Cuesta un poco, ¿eh? Vaya, partados de aquí, tío Cuidado, cuidado Silencio, silencio Aquí ya silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, cállate Bueno, y si mejor nos quedamos por aquí A que salgan, nos vean, ¿no? Y así les cagamos un poco, ¿no? Yo veo mejor, nos quedamos por los banquillos ahí Y así Cuando salgan, se van a enterar Eso, eso Tú que tienes el battle portal Se van a atacar ¡Bim! ¿Ves algo? Sí, 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 sí Que veo Que está entrando el máximo parque Sí, 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 que dice No, 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 no Escúchame, que no, que no Que puede ir a mi casa por la puerta Guille, guille, ¿cuántos son? Déjame contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis, tío ¡Uy, que hay seis, tío! ¿What? ¿Seis? ¿Seis? Son muchos, son muchos Hasta aquí no quiero que son muchos Ostras ¿Cómo nos pillen? ¿Y cómo van? ¿Llevan algún arma? ¿Llevan algo? Eh, sí Uno va en patinete Y el otro va con un bate de béisbol No, que no, que no Que tengo miedo Vale, vale, chicos, chicos Silencio, silencio, silencio Vale, voy a subir yo Voy a ver Y comprobar absolutamente todo No, 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 es verdad Mirad Mirad, mirad Mirad, están justamente ahí Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Hay unos ¡Holo! Ese es grandísimo Es enorme, mi tío Es mayor Vale, después Después hay un chaval Que va con patinete Vale, va con el patinete Y la maldita basura Vale Son muchos más, Guille, creo Son muchísimos más, eh Me cago en la maldita leche No los puedo ver Pero creo que son muchísimos más Y si vamos por la puta Y lo pijéramos por ahí Sí, pero como nos vean La hemos cagado, eh Escúchame, yo tengo muchos amigos Que son seis Y encima son Va con un bate Y otro con un patinete Guau, guau, guau Y encima con el patinete Como pille el bate Nos va a pillar en nada Y creo que también está Janet, ¿verdad? Sí, está Janet Y está todo el rato al lado de Unai O sea, son Unai, Janet y cuatro tíos más Hay uno enorme Tienen una pinta, chungos Vale, vamos a plantar cara Para que vean que no somos unos malditos cagados ¿Sabéis? ¿Cómo es yo no le he cagado? Sí, sí, mirad, mirad ¡Ey! ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He venido, no? Hombre, claro que hemos venido ¿Y tú qué? ¿Te crees chuletas aquí viniendo con todos los tíos ahí de negro y con...? ¿Quitaros? ¿Te destaparon la cara, no? ¿Tan chulos que sois? Sí, tú que ahora vas así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Ey, no lo toques, eh! No lo toques, no lo toques 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 Que va aquí la acoplada, la señorita Y la tuve ahí en la boca, es lo primero Eh, yo no me voy a callar porque tú me lo digas, ¿vale? Que eres una niñada La niñada eres tú Yo la niñada, ¿pero por qué? Pero si eres tú que vas con un montón de chicos Que te crees la guay o qué? Que vas aquí de acoplada Porque hay un montón de chicos Entonces quieres llamar la atención, ¿no? Como siempre has hecho ¡Toma! ¡Sí, va! Es lo único que sabes hacer Es lo único que sabes hacer Sí, va, va, Abril Lo que tú digas Y bien, pégate un poquito más a una ¡Eh, eh, eh! ¡Te me caigas, te me caigas, eh! Abril, no, que te voy a reventar Tú, va, va, cállate, que es un poco de menta ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Abril! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Abril, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí me chuzco! ¡Aquí me chuzco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que pararon policía! ¡Está bien, estés bien! ¡Arta, arta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, me han hecho muchos años Han cogido el cuello Y quedó Vale, vale, tranquila, 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 tranquila ¡Ah, de la barriga, tío! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Para, para, para! ¡Me he hecho mucho daño!